Pero bueno, recordemos a Polo Polo por los aspectos positivos de su vida y qué mejor que hablar con uno de sus grandes amigos. En este caso saludamos de primera mano a Liliana Arriaga, la chupito. Liliana, pues saludándote en este momento difícil y no sé si nos quisieras compartir al público de primera mano la anécdota, el recuerdo, lo que en este momento te estruja el corazón respecto al gran Polo Polo. Bueno, antes que nada, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Pues sí, qué triste noticia, ¿no? En el medio artístico se nos fue el maestro de la comedia y bueno, yo tuve la oportunidad de compartir escenario con él y ¿qué te puedo decir? Pues puro aprendizaje, pura buena vibra. Muy, muy lindo el señor Polo Polo. No, no, fuimos muy, muy... No puedo decir que fuimos así súper allegados, que nos veíamos diario, pero las veces que llegué a compartir con él un tipazo y siempre aprendías de él, ¿eh? Puedes decir, puedes presumir que compartiste crédito y escenario. Ah, sí, eso sí. Yo, de verdad, mira, bien dicen que cuando tienes sueños y los anhelas, yo tenía muchas ganas de un día trabajar con él. Dije, un día se me va a hacer trabajar con el maestro. Yo quería hacer algo con él y de repente un día me llega la llamada de que si quería trabajar en Estados Unidos precisamente fue abrirle un show en un casino muy famoso. Le dije, pero por supuesto que sí, en una de sus giras. Entonces, sí, le estuve abriendo el show y yo fascinada, ¿no?, de estar compartiendo escenario con el maestro Polo Polo, ¿no? Cómo no. Muy contenta. Liliana, de este lado te saluda Erika González. Qué gusto verte. Y, bueno, ante una triste noticia, sin duda, ya nos compartes que estuviste con él en el escenario. Pero, por ejemplo, Adrián Uribe decía que cuando lo conoció le temblaron las piernas de una manera impresionante y que dio el peor show de su vida. ¿Cómo fue en tu caso que te tocó abrir sus shows y que él te llamó y te buscó? Sí, bueno, directamente no, ¿verdad? Su gente fue la encargada. Y claro que te pones muy nerviosa, porque vuelvo a lo mismo hacer, el máster, ¿no? Yo creo que no nada más, Adrián, la mayoría nos pusimos nerviosas. No a tal grado de temblarme, te voy a ser honesta, las piernas, pero siempre hay un nervio, un nervio de decir, le voy a abrir el show al maestro. Y, bendito Dios, pues sí, nos fue muy bien a los dos. O sea, como que querías demostrarle, ¿cómo te diré? Como que querías seguir trabajando con él y pues como que le echaste, bueno, en mi caso le eché como que muchas ganitas. O esa fue mi noche, nos fue súper bien, la gente estaba divina con los dos y sí, 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 me fue bastante bien. Más bien, ¿sabes qué? Al platicar con él era como que ponerle de más atención porque el maestro estaba muy estudiado, era muy, muy estudiado, muy leído, mi querido Polo Polo. Así es, alguien muy preparado que hablaba varios idiomas que sabía que estudiaba, ¿no? Exacto, entonces cuando me hablaba así como que en chino y si no lo entendía, no, no es cierto. Gracias, Diana. Querida Chupitos, bien dicen que el ingenio es directamente proporcional pues a la cultura, a la inteligencia. Muchísimas gracias por tu testimonio, por tu compartido recuerdo del gran Polo Polo. No, muchísimas gracias a ustedes, les mando un beso, Dios me los bendiga. Y pues que descanse en paz. Así es, así es. Gracias, Chupitos. Gracias. Gracias, Eliana.